El siguiente comentario es presentado por Cachamay. Un saludable momento. Como nunca, señores, aplica esta música para el editorial de esta mañana de jueves 3 de octubre. Porque los locos Adam, señores, están a sus anchas haciendo de las suyas en la República Argentina. Yo pensaba en el modelo productivo de matriz diversificada con inclusión social, que es el nombre que lleva el programa económico de la presidenta Cristina Fernández de Ciesa. Ella ha subrayado muchas veces, en pos del éxito del modelo, la necesidad de agregar valor. ¿Viste cuando se habla de agregar valor? Bueno, ¿qué es agregar valor? ¿Qué? Agregar valor es que vos producís trigo, por ejemplo, que es una materia prima de escaso valor agregado. ¿No es cierto? Porque el trigo vos pones en las semillas, sale trigo, vendés un barco con un trigo, valor agregado hay poco. ¿Querés agregar valor? Hacés fideos, por ejemplo. Para poner un ejemplo sencillo de entender. Para convertir el trigo en fideos, necesitas poner una fábrica. Para poner una fábrica, necesitas inversión, necesitas energía, electricidad, gas, empleados, máquinas, sindicatos, impuestos. Es decir, se agrega mucho valor cuando vos convertís una materia prima en algo con valor agregado. El ejemplo más estúpido que se me ocurre en este momento es el de convertir trigo en fideo. Trigo, huevo, todas las materias primas, haces un fideo, lo haces exportar, por ejemplo, que vale una fortuna. Muy bien. Esto es lo que le pasa a Venezuela, pero al revés. Es decir, Venezuela, que produce materias primas, no tiene que comer. ¿No es cierto? Y la gente empieza a matarse en los supermercados porque Venezuela tiene materias primas, pero tiene una sola inversión que agregue valor y que le dé laburo a la gente que produzca cosas. Además de la inversión como elemento fundamental para agregar valor a las cosas que producimos, la energía, por ejemplo, requiere de mucha inversión en Argentina, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una crisis energética significativa que es un escollo brutal del crecimiento. O sea, en realidad quisiera crecer al 10% anormal. Hoy no puede, porque no tiene con qué, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona tiene que tomar una decisión de inversión en la Argentina, tiene que enfrentarse a mil problemas, pero esencialmente a dos, que tiene hoy que sortear de modo eficiente, digamos, para poder invertir en este país. El primer escollo que tiene es sortear la interna del gobierno, que es brutal. O sea, si te toca con Kicillof, estás en el horno contra nosotros que estamos contra Kicillof. Si te apaña Moreno, estás complicado porque te boicotea Marco del Pond. Si caes con Marco del Pond, te boicotea el otro. Estás complicadísimo si tienes que, de algún modo, ser parte de la interna del gobierno, especialmente en el ámbito energético, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que tiene que sortear es el problema cambiario. O sea, el inversor, en el caso de Vale, por ejemplo, que fue el caso más elocuente que ocurrió hasta ahora. Esto de Vale venía a la Argentina con 6 mil millones de dólares, pero claro, que lo va a vender en el mercado de cambio oficial, cuando hay una brecha del 60% con el tipo de cambio verdadero. Entonces, son los dos grandes capítulos que un empresario tiene que sortear para poder invertir en este país. El primero de los obstáculos no tiene solución. O sea, el de la interna es tremendo. No tiene arreglo. El otro tiene un arreglo, digamos que lo voy a explicar enseguida. Pero sobre el primer obstáculo, hay una explicación muy interesante de Carlos Pañi, en La Nación de esta mañana, que tiene algunos aspectos, inclusive, hasta escabrosos. O sea, ¿qué le pasa a un empresario cuando decide, por ejemplo, asociarse con YPF, pero se lleva mal con Kicillof, por ejemplo? No, no, es un tema que hay que mirar la atención. Porque Pañi, yo marqué dos párrafos del artículo, esto va a durar tres minutos, pero es muy elocuente para explicar este primer escollo que tiene un empresario para invertir, que es el problema de la interna, ¿no es cierto? Adelante. Cristina Kirchner está convencida de que la Argentina es víctima de una conspiración global. Un complot urdido para escarmentarla por haber desenmascarado al capitalismo, demostrando que se puede crecer sin tomar deuda. La última vez que expuso esa tesis fue la semana pasada, cuando habló en las Naciones Unidas. Para la presidenta, como para tantos argentinos, esa creencia es tan atractiva que no requiere ser demostrada. Además, la existencia de una gran confabulación le permite desentenderse de innumerables episodios que ocurren a su lado y que podrían ofrecerle otra explicación de los problemas. Es decir, si el bosque no le tapara el árbol, tal vez la señora Kirchner advertiría que la conjura más eficiente para dañar a su gobierno la orquesta en día tras día a sus propios funcionarios. El inicio más reciente de esta intriga es el fracaso del blanqueo. Hubo que prorrogarlo mediante un decreto tan urgente que obligó a Carlos Zanini a incurrir otra vez en errores de gramática. Guillermo Moreno, una figura digna de titanes en el ring, presentó la extensión del jubileo como un triunfo sobre el recaudador Ricardo Echegaray, que había condenado la experiencia. Pero si se observa bien, el resultado del combate fue el inverso. Moreno no pudo cumplir con la promesa que había realizado a la señora, entre otras razones poderosas, porque el recaudador lo boicoteó. O sea, un boicot interno, que bueno, que de algún modo sugerió Willy hace dos días y que te ha explicado con detalle en la atrapa de la nación. Y después escuchen este párrafo porque te pone la piel de gallina. El área energética registra otros indicios de esta conjura autóctona. Los intentos de Miguel Galucho por conseguir inversiones extranjeras para YPF son saboteados por sus compañeros de aula. No sólo Kicillof dedica larguísimos párrafos de sus presentaciones en el Congreso a denostar a las multinacionales que negocian con Galucho. Cuando el lunes de la semana pasada El Mago iba a anunciar una inversión de Pampa Energía en el área Rincón del Mangrullo, el fiscal Carlos Gonela, alineado con Zannini, denunció a Marcelo Midlin, el titular de ese consorcio, por lavado. No sólo Kicillof dedica larguísimos párrafos de sus presentaciones en el Congreso a denostar a las multinacionales que negocian con Galucho. Cuando el lunes de la semana pasada El Mago iba a anunciar una inversión de Pampa Energía en el área Rincón del Mangrullo, el fiscal Carlos Gonela, alineado con Zannini, denunció a Marcelo Midlin, el titular de ese consorcio, por lavado de dinero. Midlin había planeado ese emprendimiento con Sebastián Esquenazzi, el representante de Néstor Kirchner en La Petrolera. La información sobre las tratativas de Galucho llegó a Zannini desde la propia YPF. La investigación del caso Midlin quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo. Es el hermano de Alfredo Lijo, el facilitador judicial de De Vido. Como la discusión sobre la apropiación de los dólares del público, la batalla de Galucho con el resto del gobierno se alimenta de una diferencia conceptual. Zannini y Kicillof pretenden que, en vez de ceder activos a empresas privadas, YPF se apropie de áreas de terceros. Por esta razón, la generosidad de los hermanos Bulgaroni, también cercanos a Massa, para comprar bonos solidarios, no es una señal de confianza, sino de pago. Entonces, la primera cosa que se enfrenta a un empresario cuando tiene que invertir en el modelo productivo de matriz diversificada con inclusión social, es a estos riesgos. Que si te toca, por ejemplo, con Galucho, Zannini te manda a la justicia. Entonces, en este contexto va a ser muy complicado que la Argentina supere la crisis energética y conseguimos inversiones, porque obviamente los tipos que tienen la plata, o que la consiguen en mercados extranjeros, se exponen a terminar como Metlin, digamos, en un despelote completamente disparatado, ¿no es cierto? Canallesco. Entonces, este problema por el momento no tiene arreglo, y la Presidente, evidentemente, como sufrase a Carlos Pañi, está muy interesada en observar una suerte de conspiración de carácter mundial para sabotear a la Argentina como consecuencia de su desafío al capitalismo mundial, cuando lo que está pasando lo tiene en el piso de abajo, ¿no es cierto? Con los locos Adams. Ahora, el otro problema para sortear es el problema de la brecha. Es decir, ¿cómo hacer para superar la instancia de que en la Argentina hay, para poner plata, una brecha del sesenta y pico por ciento con el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Y ahí aparece el BADE. Entonces, fíjense que si el empresario puede sortear estas internas y no termina denunciado judicialmente como consecuencia de meterse a poner plata en la Argentina, tiene que seguir el siguiente procedimiento. Y tómenme que esto es desopinante. El empresario tiene que agarrar plata. En el caso de los Bulgaroni, obviamente es una compañía multinacional que opera en mucha parte del mundo y tiene socios de primer nivel como desde la ESO hasta los chinos, deben tener cuentas en medio mundo, ¿no es cierto? De plata blanca, no negra. Es decir, Bridas está comprando BADE, esto es blanquear con plata blanca. Si no está blanqueando plata negra, obviamente. Sino que hemos llegado a la curiosidad grotesca de que estamos blanqueando plata blanca. Sí, Bridas. De hecho, una de las controversias que hubo es que el BADE era más atractivo para el que ponía plata negra. El que ponía plata negra podía soltar el BADE y juntar los dólares a ocho mangos, suponete. Sin embargo, cuando se hizo la reglamentación, por estas internas que cuenta Pañi, se penalizó al que comparaba el BADE con plata blanca. Supongamos que el tipo sortea la interna y no va en cana, por invertir en Argentina. Entonces, el tipo sortea la interna y se maneja entre Galucho, De Vido, Quicilló, Marcó del Pón, Moreno, Chegaray, y Lorenzino sí que aún está, ¿no es cierto? Entonces, zafa de ese desperote y dice, yo pongo un YPF para explotar 500 millones de dólares. No puede. No puede porque, obviamente, al tipo de cambio oficial nadie lo hace. BADE, Bale, la compañía brasileña fue un ejemplo elocuente al respecto. Yo tengo para Bades, ¿no? Entonces, trae los dólares y en vez de invertirlos de modo directo en un área petrolera, dando laburo, haciendo pozos, construyendo torres o contratando gente, le da la plata al Estado, ¿no es cierto? En este caso, 500 palos, equivalente a lo que el Banco Central pierde en reserva en 5 días, más o menos. Muy bien. El Estado le da los BADES al tipo, ¿no es cierto? Y el empresario, con los BADES en la mano, tiene que, esperanzado, ir a un mercado secundario, esto es algún mercado que se arme en alguna parte, y conseguir por esos BADES pesos. O sea, que está por verse todo eso. Que está, en vez de a 5 con 70, con 80, a 8 con 10, con toda la furia. Tampoco 9 con 50. Lógico. Entonces, una vez que agarra los pesos, invierte con pesos, lo que originalmente eran dólares. Alguien se queda con esos BADES, que por supuesto va después al gobierno, y el gobierno tiene que dar los dólares. Entonces, ¿me pueden explicar, Kicillof, Moreno, Lorenzino, Marco del Pont, Echegaray, y algún otro que me olvido, y Galuccio, sacando el caso de los Bulgaroni, ¿quién demonio va a invertir en la Argentina en este contexto? Sorteando internas que te pueden mandar a la cárcel, o que te pueden implicar una intervención judicial. Y que además es ponerte a tener que dar los dólares en el gobierno, que te dé papelitos. Además, caso por caso, porque no todo el mundo puede invertir en este contexto, si el gobierno verá a quién le da los BADES, y a quién no le da los BADES. Esto que yo describo es lo que ayer Kicillof llamó en el Congreso una política tremendamente exitosa. Yo no sabía si reírme o llorar cuando escuché el semejante comentario. En ninguna parte del mundo debe existir un procedimiento semejante para que un empresario serio, como el Guderoni, pongan 500 palos, que además son, en el contexto argentino, dos mangos con 20. Hay que sortear la interna, evitar el despelote con De Vido, o con el otro, o con el otro, o con el otro, y después de eso recibir los papelitos, ir a venderlos, conseguir los pesos, para invertir en un negocio completamente regulado. Es mucho más interesante, obviamente, como dice Pani, que la Presidenta crea que estos problemas argentinos obedecen a una conspiración, a una conjura de carácter planetario. Pero esto es lo que está pasando. Y en este contexto me parece que nadie va a invertir en Argentina. Gracias.